Te estás enamorando Sé que comentan el modo en que te miro No saben lo que siento Mi instinto verdadero Sé que no entienden que yo por ti suspiro Que casi estoy muriendo De intenso sentimiento No, que no me pidan alejarme Para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Eh, eh, eh Esto es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte Y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando Te estás enamorando Te estás enamorando No, que no me pidan alejarme Para eso es demasiado tarde No hay forma que deje de amarte Eh, 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 eh Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende ¿Por qué miras de otro lado? Es demasiado fuerte y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando Confiésalo, tengo que saber Si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer Y mi razón te grita que Pelearía contra el viento y la marea A capa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo si así tú lo quisieras Y si no basta que baje Dios y lo vea Confiésalo, tengo que saber Si tu amor va a corresponder Este corazón que empieza a enloquecer Y mi razón te grita que Pelearía contra el viento y la marea A capa y espada si tú me lo pidieras Contra el mundo si así tú lo quisieras Y si no basta que baje Dios y lo vea Este es mi amor valiente Diciendo que te amo Mirándote de frente totalmente enamorado Y si alguien no lo entiende Que mira hacia otro lado Es demasiado fuerte Y ya no sé cómo ocultarlo Dime si tú también Dime si tú también Te estás enamorando Everserano Music Channel Everserano Music Channel Gracias por ver el video